¡Suscríbete al canal! De todas las fiestas, ¿quién puede negar? La que más espera, es nuestro carnaval Sería distinto, sin chicha y sin pan Sin caña mezclada, con su cola real Ni viejas que griten, ya cállense ya Cuando en las esquinas, queremos cantar Ya vengo viejita, me voy a cantar Temprano regreso, vengo con el pan Si el viejo pregunta, me fui a estudiar Que si abro la boca, lo voy a emborrachar Con bombo y tarola, me voy a largar A chupar a la plaza, mi ron de quemar Después el alcalde, me quiere botar Con tres serenas, dos, más un guachimán Estoy borrachazo, me van a cuadrar Mejor en la plaza, me voy a quedar En alguna mancha, me voy a rimar Con un galletito, de maracuyá No digas que miento, esta es la verdad A quien no le gusta, en la plaza tomar Que pena se pierde, lo tradicional Pero esta es la fiesta, vive el carnaval Ay, Diosito lindo, ya no puedo más Mejor ya me quito, me voy a jatear De pronto despierto, a la realidad El velorio ha llegado, adiós carnaval Tu barriga ya se ha hinchado Es fruto del carnaval Yo te juro que no es mío Su abuela lo mantendrá Y si nace mujercita Pues tendrá que cocinar Pero si nace varón Cantará su carnaval